Pagando yo en el negro pecado Sin esperanza ni amor Mire hacia el cielo y ayer que Cristo El Salvador por mí murió Qué privilegio, oh aleluya En el Calvario por mí murió Y con su sangre me impartió vida Me impartió vida mi Salvador Música Él dejó al Padre y sus riquezas Con dulce calma el Señor Bajo del cielo Vertió su sangre para salvar al pecado Qué privilegio, oh aleluya En el Calvario por mí murió Y con su sangre me impartió vida Me impartió vida mi Salvador Amén 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 Gracias por ver el video.